El Ayuntamiento de Guadalupe dará continuidad este año al programa de equinoterapia para personas con discapacidad y se incrementará el número de beneficiarios, informó Manuel Castro Valdés, director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. El funcionario informó que se atenderá a 90 niños con esta terapia, consistente en la monta de caballos, lo que representa 30 menores más que en 2011. Afirmó que el cabildo ya autorizó que se reanude el programa en el centro ecuestre ubicado en Guadalupe. Castro Valdés comentó que este método es de gran beneficio, pues permite a los pacientes desarrollar sus capacidades motoras y mentales para tener una mejor calidad de vida y avanzar hacia una integración social.